1, 2, 1, 2, 1, 1, stop Por eso no lo encuentras todo y todo lo que habita dentro de mí. Por eso, yo huyo ante tu presencia y acepto, no soy perfecto Dios. Por eso, extiendes tu mano de misericordia y oye mi alabanza y mi amor. Me lloras, si te he fallado mi Señor, quiero que sepas desangrabado mi interior y que tu mano de albarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser. Un nuevo ser, perdona, si te he fallado mi Señor, yo quiero que sepas desangrabado mi interior y que tu mano de albarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser. Transforma y quita todos mis errores, entiende tu espíritu en mí. Corrige todos mis pasos con tus manos, con el que me amas, mi corazón es para ti. Perdona, si te he fallado mi Señor, yo quiero que sepas desangrabado mi interior y que tu mano de albarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser. Un nuevo ser, perdona, si te he fallado mi Señor, yo quiero que sepas desangrabado mi interior y que tu mano de albarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser. Perdona, si te he fallado mi Señor, yo quiero que sepas desangrabado mi interior y que tu mano de albarero me ha transformado y que tu mano de albarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser. Perdona, si te he fallado mi Señor, yo quiero que sepas desangrabado mi interior Perdona, si te he fallado mi Señor, yo quiero que sepas desangrabado mi interior porque en la Biblia es cristiana y sepas desangrabado. Perdona, si te he fallado mi Señor, yo quiero que sepas desangrabado mi interior y que tu mano de albarero me ha transformado. Perdona, si te he fallado mi Señor, yo quiero que sepas desangrabado mi interior ¡Gracias!